El presidente Fox podría reunirse en Salamanca, España, con Fidel Castro Ruz en la cumbre iberoamericana. Así lo confirmó el vocero presidencial Rubén Aguilar. Señaló que todavía no hay nada concreto, pero sí existe el interés. Sí podría adelantar que hay un interés de la Cancillería en concertar esta reunión. En principio, está confirmado la asistencia del comandante Fidel Castro a la reunión y la posibilidad de un encuentro es una posibilidad. No estoy diciendo si va a haber o no va a haber, pero tampoco lo estoy negando. ¿Existe la posibilidad de un encuentro? Sí existe la posibilidad de un encuentro. Hablando de España, hoy los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía presidieron el desfile de las Fuerzas Armadas por la Hispanidad. El rey pasó revista a las tropas, después escuchó el himno nacional e hizo la bandera. Los reyes estuvieron acompañados por los príncipes de Asturias, Felipe y Leticia, quien ya tiene siete meses de embarazo. También estuvieron el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y los presidentes de Chile y de Honduras. La bandera mexicana ha ondeado por primera vez en el desfile del Día de la Hispanidad. Sus majestades los reyes de España y el resto de la familia asistieron al desfile anual con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Todos los países iberoamericanos, empezando por México, desfilaron junto con una representación de cuatro mil militares españoles, todos salvo Cuba, que no lo hizo. También participaron 80 aeronaves y 182 vehículos en la parada militar. Además del presidente del gobierno Zapatero y todo el ejecutivo, también asistieron los presidentes de Chile, Ricardo Lagos, y de Honduras, Ricardo Maduro, quienes se trasladarán en las próximas horas a la ciudad de Salamanca, a la cumbre iberoamericana. Zapatero fue abucheado tanto al principio como al final por parte de las familias de militares y de los ciudadanos que se reunieron para ver el desfile. La anécdota la protagonizó doña Leticia, que permanece en la ciudad de Salamanca.